Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir estos palos de hockey gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, NHL Blast, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás alcanzar el nivel 70 para reclamarlo. Cuenta con 10 mil copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!